Gracias por ver el video. ¿Qué cosa más rara? A las 19 y 15. Es una hora rara para empezar. Y es por una buena razón. Es porque este monstruo, que yo sé que todos tienen una curiosidad enorme de saber de qué es lo que se trata, la historia de esto empieza justamente desde aquí. Este es un monstruo muy raro. Es un monstruo que está hecho de espacio y tiempo. Y uno dice, bueno, eso no es tan raro porque el espacio es... Y la persona tiene una secuencia, ¿cierto? Y es fácil. Es fácil. Y con el tiempo, una vez que uno dice, no, el tiempo es más fácil, ¿cierto? No, el tiempo... el tiempo es... Y la persona se empieza a mirar en un reloj. No, el tiempo, claro. Es temporal porque el tiempo... ¡Pasa! Muy mal, ¿cierto? Lo que sucede en realidad es que tenemos una sensación de comprensión. Uno siempre que comprense estas cosas. Pero en realidad no. Y eso es por una buena razón. Las personas que se percató de por qué pasaba esto, eran nada menos que las personas que... Algo es ánimo. ¿Cuál es el motivo? El motivo básico de esto es que el espacio y el tiempo son sombras. Son nuestra percepción imperfecta de algo mucho, mucho más profundo y mucho más raro. Un espacio tiene un punto y tiene cuatro dimensiones. Entonces, eso suena muy raro. Uno hace un esfuerzo, ¿cierto? No es de usted, intentemos imaginarme un espacio en cuatro dimensiones. Entonces, uno lo piensa, lo piensa con cuidado, sigue intentándolo y descubre que no se puede. Es imposible. A lo mejor ustedes han escuchado alguna vez más que la imaginación no tiene límites. Esto no es tan cierto. Sí, lo tiene. Esto no lo va a dar. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y cómo lo hago entonces, cierto? ¿Cómo pensamos en lo inimaginable? Suena imposible, pero no es imposible. Eso es lo que me imagino. Aquí me mostréles cuál es la técnica que utilizó Einstein para poder pensar en lo inimaginable. Para hacer eso, vamos a dejar acá, en un rato oscuro, donde ya no me ven, una lista. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Voy a dejar acá, esto. Bueno, quiero presentarles a Juan. ¿De qué estáis? Él es un simpático, pero tiene un problema. Él es bidimensional. Él nunca ha visto un mundo. Así que no se lo puede imaginar tan mal. Para él es imposible imaginar el espacio bidimensional, así que estoy un poco triste. Pero, digamos, bueno, no, ya no vamos a hacer tan crueles para dejar al pánico en la situación. Entonces, ¿qué tal si le decimos, mira, te vamos a mostrar la sombra de un cubo? ¿Sí? ¿Qué se ve ahí? Bueno, un momento. Ya. Ahora, según lo que tenemos la buena fortuna de que Juan sea un matemático. Entonces, ¿qué le va a pasar? Juan, Juan, no se puede imaginar. Pero yo le puedo decirme, esas cosas que parecen un trapecio, en realidad, son cuadrados. Tú no te lo puedes imaginar, pero son cuadrados. Y Juan, poco a poco, puede empezar a comprender un cubo que no se puede imaginar. Ahora, dice solo esto mismo. Esto sí. Cosos sí. Porque, ¿qué tal si empezamos a enseñarle la geometría? Por ejemplo, le decimos, mira, el cubo tiene solo el comienzo. ¿Qué tal sobre un do de caer? Entonces, yo también puedo mostrarles la sombra de un do de caer. Y Juan puede pensar en algo que no puede imaginar. Yo le voy a decir, mira, esas cosas, el de cinco lados medias, el de formadas, son todas caras de un do de caer. Son todas estas caras. Con poco a poco, empieza a comprenderlo. Un mundo que no puede imaginar. Entonces, con nosotros pasa igual. Si hay luces nuevamente, para que nos vayamos a ver, gracias. Vamos a seguir con este juego. ¿Qué es lo que sucede? Pues que somos un poco como Juan. Eso es lo que sucede. Entonces, esto que tengo acá es un tercer acto. Esto es la sombra tridimensional de un cubo cuadridimensional. Esto que aparece es pirámide de Gustavo. Ahora, acá es un cubo. Es un cubo que tiene cuatro direcciones. Tiene ocho caras, que son ocho cubos tridimensionales. Estas son las cuñetas. Podemos empezar a comprender lo que no podemos imaginar. Esto que tengo acá, es una de mis figuras, por ejemplo, preferidas. Es una de mis figuras, que son ocho cubos tridimensionales. ¡Wow! Bueno, es la sombra de uno. Es la sombra tridimensional de un dodecaero cuadridimensional. El nombre es el que, como un trabalengro, significa 120 caras, porque tiene 120 caras, que son 120. Esto es tridimensional. Ahora ustedes pensarán, pero eso no se entiende. Eso es una maraña de palitos iguales. Bueno, esto depende desde mi punto de vista. Por ejemplo, yo, si me pueden ver por ahí, ¿cierto? Esa es otra escritura, ¿cierto? Lo que se me río también, ¿cierto? Es solamente cosa de intentar. Y gracias a las matemáticas, lo que más es justamente lo que podemos comprender, lo que no hablamos de la realidad es la razón. Pero aquí lo que necesitaremos es importante respecto. Y es que, tiene que tener décadas de estar pensando, de aprender esta herramienta. que finalmente pudo encontrar la respuesta justamente en 1915. Esta respuesta en Newton tiene que ver con algo que yo sé que sí todos han escuchado en la escuela. ¿Cierto? Entonces, con la gravedad que se conoce a Newton, después les hablamos sobre una fuerza de gravedad. El punto, lo que descubrió antes el mundo al día, es que esta gravedad no es tanto como una fuerza, sino como aquí en la geometría de un espacio. La idea básica es la que está acá. Es que grandes masas en el universo como el Sol o como la Tierra curvan el espacio y el tiempo en torno a él. En esta película que tengo aquí, es un poco imperfecta por fin, porque solamente se muestra la curvatura del espacio, no la curvatura del tiempo. Esa es un poco más difícil. Pero bueno, por allá se lo pueden imaginar. El punto está que los cuerpos intentan seguir una trayectoria tan recta como puede en un espacio público. Eso es lo que percibimos como fuerza de gravedad. Eso es lo que es importante. No solo nos mantiene sobre la Tierra, lo que mantiene a la Tierra, no pide al torno al Sol, sino lo que mantiene a la galaxia. Ahora, este año en el que empezó todo esto, un año bastante especial, es un año muy apropiado, para encontrarse con un monstruo, en realidad. Porque fue una época en donde en la Tierra estaban pasando cosas monstruosas. En 1914 empezó la Primera Guerra Mundial. Uno de los eventos más destructivos de toda la Tierra, donde iban a morir millones de personas. Por esta estupidez de la guerra, un físico brillante, que conocía a Rusia, ha acabado en el frente ruso, en la artillería. era Karl Schwarzschild. Y él se interesó en estas ecuaciones, en estas ecuaciones de Anzen, que eran extremadamente difíciles. Y se propuso, pues, de resolverla. Contra todo el pronóstico, en la que ni siquiera en Rusia, fue capaz de resolverla. La persona que uno menos esperaría. Y le escribió una carta a Anzen, en donde dice que, miren, la de la Tierra no me aplataba para nada, porque, entre madre y madre, él podía estudiar esto. Y le mando esta respuesta a Anzen, que está aquí. Y fue una gran fortuna, porque el abuelo es parte de eso. ¡Qué tortillita! ¡Qué tortillita! Estos días son los resultados. Se escribía la gravedad de algo como a la Tierra, por una masa. Pero tenía algo escondido. Y él es que impredecía que si yo tomaba algo, y lo comprimía, hasta la locura, que esto si recogiese la Tierra entera al tamaño de un maní, entonces pasaba algo. La gravedad se salía de todo esto. Se formaba una región en la cual nada podía encontrar. Ni siquiera lo que yo tenía. Era algo muy raro. Era el comienzo de lo que me mandó extraño. Era muy nuevo. Tan raro. Caesas pensó que eso no podía ser, de mojar. Es que la naturaleza se hizo con algún mecanismo sin pita que algo tan raro pase. Pero no era cierto. El mundo no existe. Déjenme mostrarles cómo es que sabemos que es. Esto que está aquí no es una simulación computacional. Estas son imágenes reales del centro de nuestra galaxia. Cada uno de esos puntos blancos es un proceso. Es una estrella. Algunas de ellas se mueven, orbitan algo que no se ve a más de 18 millones de kilómetros por hora. Un punto en donde no hay nada. Estudiando esas órbitas, uno de los que concluye es que debe haber un agujero negro con algo así como 4 millones de veces que es la masa del sol. Es una cosa que es increíble. Pero uno dice que no es que a lo mejor hay que ir a otras cosas niñas. No sé. La imagen. Susta justamente que el premio Nobel de física de este año fue una cosa fantástica. Fue una cosa que se ha perseguido desde hace 100 años. Desde justamente hasta la época de esta época de la Aencia. Déjenme contarles. Hay otra predicción en estas ecuaciones de años. Lo que predicen estas ecuaciones es que si dos cuerpos muy pesados justamente como los agujeros negros están orbitando el uno al otro acercándose cada vez más y más y más y más rápido y más directamente también golpean el espacio. Y el espacio vibra. como la membrana de un campo que forman ondas en la vida de la vida de la vida literalmente son ondas que son violaciones al teorema de el tágoras en una tenda geometría que viajan con la velocidad de los medios o al menos eso que es lo que predice en el año eso era lo que sospechábamos que debía pasar hasta esa fecha hasta el 14 de septiembre de 2015 cuando por primera vez en la historia fuimos capaces de detectar eso. es lo que sucedió hace mil millones de años atrás dos agujeros negros enormes en otra galaxia han empezado a hacer justamente este baile mortal han golpeado el espacio esta onda ha viajado por todo fue un fenómeno extremadamente violento durante algunos micro segundos en esta región se liberó más potencia que la que emana toda la luz de todas las estrellas del universo posible fue un fenómeno de una violencia increíble fue realmente un fenómeno de un fenómeno de un fenómeno es complicado es que no nos pasó nada es que es un tsunami gravitacional y yo no asistía ni que no nos pasara nada es que es muy raro ¿por qué? ¿qué es lo que sucedió? esto ocurrió muy 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 en otra galaxia a 13 mil millones de millones de millones de millones cuando este tsunami gravitacional había estado en esa enorme distancia durante mil millones de años lo que sucede es que cada vez más se ve y cada vez más se ve finalmente cuando llega a la Tierra el estado de aquí tiene que ser falso el poder ejecutar un cambio en un ángulo de kilómetros de algo así como la mil millones más parte del ancho lunar se necesitan las reglas más precisas de toda vida que sean precisas hasta luego más sur suena la gente durante mucho tiempo siete son que era imposible hacer después estos tres personajes que están acá que están acá las reglas